¿Alguien esperó algo distinto en referencia a las elecciones para la presidencia y la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana, que no fuere Danilo Medina continuar al frente del PLD? Danilo Medina es el dueño del PLD, como Luis Abinader es el dueño del Partido Revolucionario Moderno, aquello que se llamó Alianza Social Demócrata, cuando estuvo liderado por el padre del señor presidente Luis Abinader, que era don José Rafael Abinader, esos son prácticamente partidos heredados, luego ya de la debacle, la división que fue provocada por las disputas de control interno del PRD, del Partido Revolucionario Dominicano, entre Miguel Vargas e Hipólito Mejía, por allá por 2013, esto provocó definitivamente la estampida de casi el 95% de la militancia y la alta dirigencia del PRD, lo cual conllevó a que se reformara la Alianza Social Demócrata, el partido de don Rafael Abinader, para convertirlo posteriormente en partido revolucionario mayoritario, lo cual no fue aceptado por la Junta Central Electoral y utilizando las mismas siglas de PRM que correspondían eventualmente a partido revolucionario mayoritario, tuvieron que variar la M y poner moderno en vez de mayoritario, y eso sí fue aceptado por la Junta Central Electoral en aquel entonces. ¿Por qué esta analogía o esta comparación? Las disputas entre Leonel Fernández y Danilo Medina por el poder, la supremacía dentro del Partido de la Liberación Dominicana, se recuerda que en noviembre de 2019 conllevaron a la división definitiva de dicho partido, que en ese instante estaba en el poder en un segundo mandato de Danilo Medina, un segundo periodo constitucional en la presidencia de la República, quien intentaba modificar la Constitución para tratar de mantener un continuismo pseudo-trujillista al frente de la República Dominicana, quería de nuevo ser candidato y tenía todo el poder, todo el manejo para lograrlo en aquel entonces, y se recuerdan las protestas en la Plaza de la Bandera frente al Congreso Nacional también, y bueno, pues todo esto conllevó a unas primarias internas en 2019, que al día de hoy todavía sostiene el grupo de Leonel Fernández, ahora desde Fuerza del Pueblo, que fue precisamente en lo que se convirtió el Partido de los Trabajadores Dominicanos, un ex partido comunista que prácticamente fue adquirido como una franquicia por Leonel Fernández, y bueno, renombrado, rebautizado como Fuerza del Pueblo, tras la división del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2019, unas primarias que culpa todavía Leonel Fernández a Jochi Gómez de haber intervenido electrónicamente, el algoritmo precisamente que se encargaba de los cómputos en aquellas primarias, de las cuales emergió como candidato presidencial, el que en ese entonces era el ministro de Obras Públicas de Danilo Medina, apodado por el propio Danilo Medina como el penco Gonzalo Castillo, que llevó al Partido de la Liberación Dominicana a una relativamente vergonzosa derrota ante un crecido Luis Abinader que en aquel entonces ganó la presidencia de la República con cerca del 53% de los votos emitidos en el año 2020. Siguen los problemas internos, todos aquellos consultados de la alta dirigencia, todos no, sería yo injusto y sobre todo no estaría pues de la mano con la verdad, pero la gran cantidad de líderes realistas dentro del Partido de la Liberación Dominicana sostienen que el propio Danilo Medina conjuntamente con su grupo de trabajo que defiende los intereses de Danilo Medina, jamás los intereses de República Dominicana, jamás los intereses de la dirigencia media ni la militancia del PLD. Bueno, pues se habla de que Danilo Medina, su grupo y Francisco Javier García maquinaron precisamente para llevar a una derrota a Abel Martínez en el año 2024 y que, bueno, pues estarían tratando de mantener la hegemonía, el poder. Se recuerda que Danilo Medina le mintió al Partido de la Liberación Dominicana, le mintió a su militancia, a su dirigencia, cuando por presiones internas de prácticamente la dirigencia, el propio comité central, la militancia, pedían que Danilo Medina definitivamente se quite del medio, porque precisamente, justamente, es visto como el escollo cada vez que se menciona el nombre de Danilo Medina, la gente piensa en caso de Brecht, en Punta Catalina, piensa en sus hermanos todavía actualmente sometidos a la justicia y hizo una jugada maestra, malévola, maléfica, satánica, diabólica, anunciar que él no iba a ser candidato. Todos sabían que él buscaba medir cuáles fueran sus enemigos para después decir, como decía Balaguer, que le habían pedido tanto que siguiera, que iba a ser candidato y ahí están los datos con cerca del 60 y pico por ciento. Danilo Medina queda como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, lo cual aparentemente garantiza la próxima derrota del PLD y garantiza la posible estampida de dirigentes, de personas conocidas, que todo indica en los próximos días, semanas, años, van a ir abandonando poco a poco el PLD, que posiblemente, oídalo bien, en política nada está escrito, analistas dicen que podría quedar en el 5 o 6 por ciento de las votaciones en el año 2028 por la negatividad que lamentablemente impregna Danilo Medina y el grupo también de Francisco Javier García. Todo eso se verá más adelante. Tenemos una imagen de Danilo Medina, pero primeramente vamos con esta primera llamada de la tarde. Saludos cordialísimos. Héctor Cáceres, Santo Domingo. ¿Tú fuiste a votar por Danilo o tú no eres del PLD? Bueno, 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 solo indica, bueno, solo indica que van a haber problemas grandes, porque, bueno, en las congresionales votaron menos de un 40, en las presidenciales menos de un 35. Eso te queda dejar dicho que ahora, en estos cuatro años más, que entren más vecinos, se cojan más préstamos, haya menos educación para el pueblo menos salud comida más cara problemas de salud problemas de educación lo combustible y todo que promesa tu le puedes hacer al pueblo de donde tu vienes imagínate bueno en el caso del señor presidente Abinader su especialidad es prometer que vamos adelante que esto es cambio que a él le rinde el dinero esa es su especialidad lo que prometa no importa bueno tú me preguntaste te estoy diciendo es lo que el pueblo vea y lo que el pueblo sienta dijeron que no a la supuesta reforma pero al día y medio o dos días casi seiscientos y pico seiscientos veinticinco millones de dólares que son que son casi cuatro mil millones de pesos no no cuarenta mil millones de pesos ah si se me fue un cero se me fue un cero si porque tal sesenta seis por seis son treinta y seis si si se me fue un cero está casi en los cuatro mil millones entonces no van a dar explicación cuando el gobierno dijo que necesitaba diez mil aulas era para albergar para meter a los vecinos que venían y eso se está viendo día tras día eso se está viendo día tras día tú crees que el pueblo es ciego como lo voy a creer cada vez queda más claro que no lo es con lo único que cuentan es con que lo pueden con que van a contar los votos ellos si permanece así y y gastar miles y miles de millones en publicidad para darle a a los periódicos para que se mantenga callado tú que estás en la capital ¿qué fue lo que pasó con Mauricio de Bengochea que peleó supuestamente con Homero Figueroa el vocero de la presidencia que también Feride Raful se había pegado con Homero ¿qué es lo que está pasando con Homero Figueroa si es verdad lo que estoy es preguntándotelo el asesor principal que llevó a prácticamente a Luis Aminadera a la presidencia tanto en el 20 y lo repitió Mauricio de Bengochea supuestamente abandonó el país y se fue muy molesto supuestamente de acuerdo a lo que ha ido trascendiendo con el vocero de la presidencia Homero Figueroa ¿será verdad? no creo todo es abrón conjetura por eso te lo pregunto tú sabes que yo soy un viejo de aquí de un campo que no sé de nada Colorado todos son los mismos para engañar al pueblo se unen y buscan la forma de cómo le convenga mejor pero el sentido es el mismo de baratar al pueblo y de baratar al país claro que te comprendo gracias a ti Héctor por tu llamada desde Villajuana allá en Santo Domingo ahí están disponibles las líneas telefónicas de Dígame Usted el programa al mediodía para que los dominicanos puedan interactuar y expresarse libremente a través de la televisión y a través de la radio hay un lío ahí óyeme si fuese verdad eso de Mauricio de Bengochea él fue primero creo yo asesor de Leonel Fernández que necesita un buen asesor sea para él o para su hijo Omar Fernández con miras a 2028 y nada más peligroso que alguien que ha sido el asesor inmediato del que está en el poder y a quien trataría eventualmente parte de la oposición de sacar del poder sería un peligro verdadero saludos cordialísimos esto es Dígame Usted en Luna TV Canal 53 y Radio Nacional 1380 AM con quien tengo el honor y desde donde usted está en el aire en Dígame Usted saludos cordiales con quien Dígame el nombre que no lo escuché Ramón Señor Ramón desde New York para mí un honor tenerle en el aire cuéntenos Dígame Usted para mí estar presente mire Dígame Usted Dicen que puede tocar cualquier puerta y poner un pie dentro de ella no quiere decir que es venta porque nada a crédito es venta Yo lo que le quiero decir a usted es Dígame Usted cómo podemos nosotros un pueblo que no tenga pizarra porque no hay pupitre podemos tener esta creencia que simplemente la burocracia es la que se maneja para llenar todos esos espectáculos educativos Escuchen bien Porque cómo podemos nosotros creer que no hay un mecanismo de partido el consumo de dinero los proyectos futurísticos con personas que puedan ya escalar si no tenemos los mismos robots que simplemente ciencia artificial nos han dejado apagados Creemos que el pueblo así como sigue simplemente seremos un pueblo de tercer mundo por vida Así es Bueno eso es eso es manipulado y es diseño le tumbaron la llamada miren cómo le tumbaron la llamada por estas expresiones tan realistas un retrato de nuestra realidad inmediata es un plan macabro diseñado para que verdaderamente pasen los años escolares se utilice el dinero para lo que sea y sobre todo garantizar una relativa a una semi educación para cumplir prácticamente con los detalles los requerimientos y sobre todo ofrecer educación a la niñez haitiana con los recursos del 4% que tanto nos costó a nosotros los dominicanos lograr bueno pues por allá creo que cerca del año 2009 creo yo o antes no recuerdo bien gracias a usted por su llamada desde Nueva York la capital del mundo vamos a ver la imagen de Danilo Medina a la hora de ejercer el voto me imagino que votando por el mismo a lo cual tiene todo el derecho como se esperaba el expresidente de la república Danilo Medina repitió ganó las elecciones internas para la presidencia del partido opositor el PLD el partido de la liberación dominicana Johnny Pujols bueno pues resultó ser ganador de la secretaría general del mismo PLD Johnny Pujols muchos lo acusan o lo señalan de ser una persona relativamente desconocido en el ambiente político y visto como una posible imposición de Danilo Medina ahí están los resultados nadie esperaba algo distinto y lo que si se nos ha informado es que precisamente hay una cantidad de proyectos relativamente individuales que estarían conllevando a la partida del partido la salida del partido de la liberación dominicana de una importante cantidad de dirigentes y de líderes lo cual estaría eventualmente conllevando al PLD a convertirse posiblemente en un partido que no aporte más que el 5% de las preferencias o que no mantenga en 2028 muy muy de milagro Danilo Medina estaría jugándosela a que haya que negociar con él cualquier asunto que tenga que ver con negociaciones con otras fuerzas políticas para las candidaturas a diputaciones a senadurías alcaldías vicealcaldías regidurías vocalías y todo lo que nosotros sabemos que son cargos electivos para tratar de mantener más del 5% por encima del 5% de los votos en 2028 sea con el candidato que fuere y así poder manejar bueno pues el presupuesto si no es que de aquí allá bueno pues sacan de las asignaciones presupuestarias a la junta central electoral la financiación o el financiamiento de los partidos políticos que sería parte posiblemente de la de la venganza que tendría el señor presidente Luis Abinader en contra de la oposición porque fueron de los que asusaron para no permitir el paso de la reforma fiscal tal como fue planteada yo estoy de acuerdo en que se le quiten los recursos a los partidos políticos y que cada quien se la busque con patrocinadores pero pero oiganme bien a lo que les voy a decir simple y sencillamente todo aquel que planee ser precandidato del partido en el poder tiene que abandonar su cargo ahora si se le va a quitar a quitar a retirar el financiamiento a los partidos políticos todo aquel que se ha anunciado con un proyecto político dentro del oficialismo tendría que renunciar a sus cargos sea ministerios direcciones o lo que fuere porque estarían entonces utilizando posible o eventualmente recursos del estado y esto sería lamentablemente un desequilibrio en cuanto a disponibilidad de recursos solo si todo aquel que ha sacado la cabeza o vaya a sacar la cabeza y si ahorita al final a la recta final en las fechas hábiles sale con una precandidatura que no se le permita si ha estado en el estado en los últimos cuatro años es lo que yo propongo respetando lógicamente cualquier otra propuesta de cualquier líder político que no se le permita hacia atrás y lo